Fernando Galván, diputado federal suplente, decidió sumarse al proyecto que encabeza Morena y la coalición Juntos Haremos Historia, por lo que se deslinda de su actividad en el PRD. Estamos siendo el líder social más importante en la historia de México de la izquierda. Nosotros venimos, siempre estuvimos en las marchas con Andrés Manuel López Obrador en el PRD y estuvimos en el Zócalo desde que se inició hasta que se terminó. Por eso coincidimos con la lucha social, porque somos luchadores sociales ahí. Nos coincidimos con Andrés Manuel López Obrador. Siempre coincidió con las ideas políticas de Andrés Manuel López Obrador. Por ello, hoy me siento muy tranquilo y al tomar decisión de sumarme a la coalición, consideraba que desde el PRD podría seguir mi lucha social y continuar llevando progreso y desarrollo a los zacatecanos. Sin embargo, fueron violentados y atropellados mis derechos políticos después de más de 25 años de militante en el PRD. Fernando Galván señaló que están terminando con el PRD Los Chuchos y la Nueva Izquierda, encabezada por Rafael Flores Mendoza. Da tristeza como están acabando con el partido, en especial los de Chuchos y Nueva Izquierda y aquí encabezados por Rafael Flores Mendoza, que también ellos nomás van a trabajar para que se queden con las pluriluminales en el PRD. Y también todos sabemos que ellos fueron los culpables del pacto por México, los Chuchos, que son los que encabezaron ese movimiento, por eso están acabando al PRD. Sabemos que son los reyes de los moches en el PRD, encabezados por Rafa Flores. Pregúntenselo a Nacho Castrejón, de Sombrerete, pregúntenselo a la hora de los videos de allá de Mezquital de Loro, Humberto Salas. Ellos son de Nueva Izquierda, de Los Chuchos, y creo que no podemos continuar en ese partido porque ellos están acabando ese partido, especialmente los de Nueva Izquierda. Con imágenes de Óscar Hernández para Canal 15, Alfredo Jiménez.